Si hablamos de rap entonces el corazón te paro Cada vez que rapeo yo vos no te comparo El Amazona dejémoslo claro Es amigo de Cambiemos, amigo de Bolsonaro Yo soy amigo de Bolsonaro La verdad que no entiendo lo que dice el amigo Porque yo soy el Amazona Encuentro siempre todos los sentidos Entraste en el Amazona contra un cazador furtivo Vos del cazador furtivo Hablemos de realidad No sabes quien es Bolsonaro Hablemos de realidad Sabes que te hablo con claridad Vos sos el culpable de toda la hipocresía en la humanidad Vos sos el culpable de la hipocresía de la humanidad Que algo se queme guacho No acepta la realidad Quemo el corazón y acepto la de rap Te gano, es el ciclo natural Es el ciclo natural Pero vos no sos freestyler para que el mundo no muera Entonces le doy mi aire Quiere competir conmigo, no me gana nadie No me para negro, te mando pa Buenos Aires Tengo el estilo y mucha más destreza Este tiene nube en su cabeza Raperos te lo digo con la naturaleza Le das el aire, lo contaminaste con aire de grandeza Con aire de grandeza El negro ahora se complica Quiere competir conmigo, yo represento mi plica Porque a este se lo paca, importante para el rap como para el amazona Cultura sudaca Cultura sudaca, eso no se destaca Porque yo tengo rap underground de cloaca Este la verdad no se destaca, este quema los árboles, saca las hojas de su crita que son malas A ver qué pasa que mando pa' la cama Y antes de respetar un mal rapero respeto la pancha mama No me escorras negro, yo a vos te gano Como en las damas, también como un espartano Como un espartano tengo en la carta a la mano La marca de un soldado que te mata a vos te hermano No podras pararme y lo combino Habla de la bachamama y yo sería enriqueto con su vino A ver qué pasa negro que sos un tarado De qué me sirve un soldado asustado Si es que vive atrincherado Si se siente complicado Y si tiene encima todos los balazos que no se había esperado ¡Tiempo!